Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video, para los que no me conocen yo soy Valeria y hace unos días empecé a hacer este análisis, reacción de las finales de los mundiales porque bueno, estos días de cuarentena sin mucho fútbol, sin Eurocopa, sin Copa América me hizo querer revivir estas finales y además era muy pequeña entonces siento que lo revivó aún mejor, es como si realmente lo estuviese viviendo, pero bueno nada, si no han visto el de Italia 90 se los dejo aquí arribita para que vayan a verlo y hoy nos toca revivir la final de USA 94, Brasil-Italia, la primera final en la historia de los mundiales de fútbol que se decide el campeón en una tanda de penales, estas dos selecciones con equipazos, sin duda equipazos. A lo largo de este video estaré comentando evidentemente jugadas, cómo fueron los 90 minutos, la prórroga, la tanda de penales, de penales perdón, por supuesto datos curiosos de este mundial de USA 94. Para que no se hagan más largo voy a comenzar de una vez con este encuentro, vamos a empezar a ver las imágenes, bueno Pelé, nada más y nada menos que el rey Pelé comentando para la televisión brasileña, tengo que decir que a mí el himno de Brasil me parece bellísimo, pero el himno de Italia, qué espectáculo es espectacular, ya vamos a revivir y aparte ya vamos a comentar cómo fueron los 11 convocados por estas dos selecciones para este gran final, que se jugó en el Rose Bowl de Los Ángeles, Maldini jovencito, jovencito. Bueno, aquí podemos ver a ambos capitanes, Dunga y Varesi junto con los árbitros, el árbitro de este partido, Sandor Hull. Bueno, aquí está el 11 de Italia, Pagliuca, Musi, Varesi, Maldini, Benarrivo, Berti, Dino Baggio, Bertini, Demetro Bertini, Donadoni, Roberto Baggio y Mazzaro. Estos son los 11 que defienden el equipo o la selección italiana. Por Brasil tenemos Tafalero y el arco, Aldair, Jorginho, Marcio Santos, Branco, Mauro Silva, Samasiño, Dunga, Siño y arriba Bebeto y Romario, nada más y nada menos. Bebeto que fue el máximo goleador en las eliminatorias para ir a USA 94, Romario el máximo goleador de Brasil en esta Copa del Mundo. Al mando de estas dos selecciones de la Azurra, Saki y de la Canariña, Carlos Alberto Parreira. Estadió a reventar aproximadamente 94.000 personas, mis amores, 94.000 personas presenciando la final de la Copa del Mundo en USA y en Estados Unidos. Masillo, ver una de las primeras tarjetas avarías del encuentro por una falta sobre Berti, el jugador del Inter. Y de las primeras de Brasil, de mano de Bebeto centrando, pero la defensa italiana estuvo muy bien. ¿Sabemos lo que es la defensa italiana? Estuvo muy bien en este partido. En el arco para Luka, que yo lo amaba, uno de mis porteros preferidos. Muy sólida la defensa italiana, muy sólida la defensa para tapar a esos dos jugadores, como es el caso de Romario y Bebeto. Aquí Dunga comete falta entrando con los dos pies. Error de Italia. Romario y Bebeto ahí, junto. Uff. Gran peligro para Italia, la canariña. Menos mal. Menos mal que llegó Maldini, porque si no, Pedro se va al córner. El primer córner de Brasil en este encuentro, sin peligro. Italia de peligro. Uff. Tafarel. Salvando a la canariña. Con Mazzaro ahí que la tenía para irse adelante a Italia. Jorginho, Jorginho, que se entra, pero a nadie. Al 21 minutos del primer tiempo sale Jorginho. Entra Cafú. Nadie más y nada menos que Cafú. Sabemos la historia que tiene Cafú en el fútbol, que tuvo en todo el fútbol. Tiene el libro para Brasil que cobra a Blanco, pero para Luka ahí logra sacar. Bueno, mis amores, recordando un poco de datos también de este mundial, como lo hice con Italia 90, recordando que me compré un libro súper cool que se llama... Todas mil curiosas cosas que debes saber sobre los mundiales de fútbol. Algunas de las cosas las saqué de este libro. Y en este mundial, el mundial de USA 94, se marcó el gol 1500 de la historia de los mundiales. Lo anotó Claudio Canilla. El argentino, el 25 de junio, en Boston, en la victoria del Biceleste ante Nigeria. Algunos de los datos de este partido, de este mundial, perdón, que hay otros más por ahí que ya se los voy a ir contando a medida que vayamos viendo el encuentro. Otra de peligro con Romario, pero ahí estuvo Paliuca, la defensa italiana, ahí tapando. Recordemos que en este mundial estaba ya Ronaldo. Solamente que no jugó ni un partido, era muy muy joven, pero estaba en los convocados de Brasil. O el otro cambio ya, el primer cambio de Italia fue en el minuto 34. Sale Muzzi y entra Apoloni del Parma. Así que vamos a ver. Paliuca importante, muy importante Paliuca. Aquí también parando otra nueva de Romario. Bueno, Apoloni recién entrado, vuelve Romario con uno de peligro, pero le comete una falta. Así que tiro libre peligrosísimo para Brasil. Branco que chuta pelo a manos de Paliuca. Así que todo 0-0. Pero presionando a la canariña, presionando. Finaliza este primer tiempo con presión brasileña. Buena defensa italiana, sabemos lo que es la defensa italiana. Con un Paliuca espléndido, las cosas manteniéndose 0-0. Pero nada, vamos a irnos de una vez a este segundo tiempo. Y la primera de Brasil en este segundo tiempo. De cabeza. Paliuca nuevamente pedalando a la zurra. Aunque estaba bandera arriba. Pues se echó adelantada de Bebeto. Igual, de buena manera, Paliuca estuvo muy bien. Aquí Brasil pedía penal. Para mí no lo hubo. Branco pedía penal, pero para mí nada que ver. Salió peligrosa Brasil en este segundo tiempo. Atacando, buscando el gol. La primera de Italia en este segundo tiempo. Con Donadoni, ese pase ahí, se buscó el hueco a mano de, a los pies de Roberto Baggio. Pero Taffarel supo atraparla bien. Y mantenerse con el balón. Otra de peligro de los pies del Romario. Pero Paliuca muy bien. Salió bien Paliuca y evitó el gol. Aquí, otra de peligro donde Paliuca besa el arco porque Mauro Silva chuta de lejos. Logra taparla, pero le salta y estuvo a punto de entrar, pero rebotó en el poste. Donadoni que se entra, Baggio, Baggio la tiene. Puede pararse tranquilo, pero la chuta por encima del arco. Oh, desviada, totalmente desviada. Otra curiosidad de este Mundial, amor, es del USA 94. Bueno, la escándula nuevamente protagonizaba Diego Armando Maradona. Esta vez, el Mundial de USA 94. En el control antidopaje al partido contra Nigeria. Maradona dio positivo por efedrina y cuatro variantes más de la misma sustancia. Todas iras estimulantes. El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Julio Grondona, tomó la decisión de expulsarlo del equipo. Esto fue el USA 94, otra de los escándalos que se protagonizó Diego Armando Maradona. Bueno, finalizaba el partido. Íbamos a prórroga, tiempo extra, donde para mí estuvo un partido bastante movido con ocasiones para ambas selecciones. Y esta fue la primerita. Oh, lo veo y sufro. Esta fue la primera del tiempo extra. Brasil no estuvo muy cerca de anotar el gol. Oh, Dios. Había salido Pagliuca. Oh, qué nervio. Romero intentó, pero bueno, ahí se puso Pagliuca tapando el arco, tapando el valor. Evitando el gol en este tiempo extra de la canarinha. Uf, ahí estuvo Baggio. De lejos. Con ese derechazo, pero Tafarel sacándola por encima del arco. Grandes porteros de estas selecciones, Tafarel y Pagliuca. Gianluca Pagliuca. Tuvo Italia un cambio en el 95. Salió Dino Baggio por Evani. Y Cigno en el 106 se fue por Viola. El war del Corinthians. Finalizaba el primer tiempo 0 a 0 de esta prórroga. Comienza el segundo. 15 minutos más para saber qué pasaba. Y por supuesto, ambas selecciones tratando de evitar los penales con todo. Otra de peligro, pero estaba adelantado. Lo podemos ver más que obvio. Adelantado, Bebeto ahí de peligro. Capu que se entró para Romario, el delantero del Barcelona. Que se fue con 5 goles de esta Copa del Mundo. Lo tuvo en sus manos. En sus pies, mejor dicho. Pero se iba cerquita, fuera del arco. Italia. Con este pase bien, sin peligro. Las manos de Tafarel. Ya Baggio cansado. Se notaba el cansancio de las piernas de los jugadores. Y finaliza el partido con este 0 a 0. Como lo digo, la primera Copa del Mundo que se iba a conocer el campeón por una tanda de penales. Y empezó a Italia con Varese, el capitán. El jugador del Milan. Que era el responsable del primer tanto en este penal. Tafarel bajo los palos. Y vamos a ver qué ocurre. Se va por arriba del arco. El primer fallo para Italia. Marcio Santos, jugador del Girondins. De Burdeu. El primer... Era el responsable del primer tanto en Brasil. Paluca bajo parco. Y para dónde. Yaluque Paluca. Así que la cosa seguía bien. 0 a 0. No pasaba nada. Demetrio Albertini. Jugador del Milan. Golazo. Gol de Albertini. Muy bien cobrado. Así que Italia se ponía una 1 a 0. Romario. El delantero del Barça. También muy bien cobrado. Así que 1 a 1. Se ponía esta tanda de penales. Igualaba la Copa del Mundo 94 hasta los momentos. Albertini Gohani. Que había entrado en el 95. Era el responsable este. Que anota. Sin problemas. Así que 2 a 1. Todo hasta los momentos iba bien. Llegó el momento de Branco. El jugador del Fluminense. Gol para Brasil. Viene Massaro. El jugador del Milan. Otra también de las estrellas quizás. De esta selección de Italia 94. Pero. 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 Rafael se la tapó. Se lo descubrió. Así que. Ya tenía 2 fallos Italia. En esta tanda de penales. Viene el capitán Dunga. El jugador del Stuttgart. Que. No falla. No falla. Y vemos a Pelé celebrando también. Y ahora viene el momento de Roberto Pacho. Quizás la gran estrella de este encuentro. Bueno. De esta Italia. El jugador de la Juventus. Que fue. Yo creo que ha sido el penales más recordado. Se va por encima del arco. Yo creo que los italianos recuerdan y recuerdan y recuerdan a esto. 3-2. Ganaba Brasil en la tanda de penales. Su copa número 4. Y Pelé con su corbata. De la bandera de Estados Unidos. De USA 94. Celebraba como un niño. La cuarta copa del mundo. Para Brasil. Que la vence en esta tanda de penales. Una Italia destruida evidentemente. Con gran equipo. Que lo hizo muy bien durante este mundial. Pero bueno. Que roban esta tanda de penales. 3 fallos. Con jugadores importantes. Que fallaron. Como fue el caso de Varese. Y Mazaro. Y Roberto Vallo. Estrellas de este equipo. De esta Italia 94. Que lo tuvo muy cerca. Pero recordemos. Los máximos goleadores de este mundial. Realmente fueron. Zaleco. De Rusia. Y Stoico. De Bulgaria. Ellos fueron los máximos goleadores. Luego Romero y Roberto Vallo. Le siguen cerquita con 5 tantos. Una final que vimos. Buen fútbol. Estuvo buena. Con oportunidades para ambos equipos. Y que al final. Hay quienes pensamos. Que bueno. Ya esto es suerte. Un poco nervio. Un poco suerte y todo. Y de esta manera. Brasil. Que se metió. En esa semifinal. Y siendo el único equipo. No europeo que estaba. Recordemos. Que las semifinales estaban. Italia. Bulgaria. Suecia. Y Brasil. Logra su cuarta copa del mundo. La décimo. Quinta. Copa del mundo. Que se jugó. En Estados Unidos. Así que nada. Mis amores. Comentenme. Que les pareció. Este análisis. Rebebir. Esta final del 94. Les pareció justa. Que les parecieron los penales. Comenten todo aquí abajo. Y no olviden que en unos días. Estaremos comentando. La final de Francia. En Francia 98. Les denme un beso enorme. No olviden seguirme en Instagram. Si lo desean. Vale Sports. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau.